¿Este es tu héroe? ¿Una persona que contamina? ¿Que no le importan los árboles quemados? ¿Que no le importan los animales sin casa? ¿Que no le importan los hábitats destrozados? ¿Que no le importan los bosques destrozados? ¿Que no le importan las basuras y los mares? ¿Que no le importan el planeta? ¿Este es tu héroe? ¿Tu héroe debería ser una persona que recicla? ¿Que respeta a los animales? ¿Que no contamina? ¿Que ayuda? ¿Este debería ser tu héroe?